Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Hearthstone Como estáis viendo, estamos aquí con Feeling ¿Qué tal? ¿Cómo estás tío? Muy buenas Josemi, encantado de estar aquí contigo y con todo Bien, ¿estás nervioso? Como para no estarlo Bien Madre mía, vamos a competir, ¿vale? Vamos a jugar, vamos a hacer, vamos a coger cada uno tres mazos, ¿vale? Por ejemplo, yo cojo tres, él coge tres Y lo que tenemos que hacer es, pues, ganar con los tres mazos Quien consiga ganar con sus tres mazos contra los tres del contrincante Será el ganador, que se llama también Conquest, ¿no? El método Sí, el formato Conquest, que es el que se utiliza ahora para el mundial Y el que utilizamos en el torneo de youtubers contra streamers Exacto Y quien pierda, ni más ni menos, va a tener que desencantar su legendaria favorita Yo tengo dos, entonces, entre Sylvanas y Ragnaros Creo que es más espectacular Ragnaros de perder Y el pobre Pilling va a perder ni más ni menos que el Arakis dorado O sea, que es mi carta favorita con diferencia Los que me conocen del canal ya lo saben Que vamos, es pasión lo que siento por llegar a su Sí, jejeje Ya me gustaría a mí tenerla, porque es que además es eso Es un héroe y como que mola mucho más De todas formas, vamos a hacer también un vídeo en su canal Con una serie de normas Tendréis el vídeo en la descripción por si queréis pasar a verlo Porque también va a estar divertido, ¿no? Yo lo dejo ahí caer por si la gente lo quiere ver No voy a hacer mucho spoiler Exactamente, luego os pasáis y ya está Y ahí podréis ver Y nada, ¿estás preparado? Vamos al lío Vale, te voy a invitar, si quieres, te digo yo con qué mazos Vale, me has invito a tú Yo voy a utilizar Cazador Guerrero Y brujo Vale, yo voy a utilizar Cazador Pícaro Y brujo Vale Pícaro, pícaro Bien, pues si quieres empezamos Yo... Venga, voy a empezar con esta A ver, un segundo Hay que pensar aquí mucho, ¿eh? Porque... Es... Es... Hay un valor detrás de todo esto Y es perder una legendaria muy, muy buena en dorado Exactamente 3200 polvos arcanos Eh... Dos legendarias normales Vale, creo que voy a empezar con este mazo Vale, ¿le damos? Vamos a ello Bien, que sea lo que Dios quiera Esto puede que sea o muy largo O muy corto Porque si alguien consigue ganar las 3 seguidas Pues será un poquito más corto Pero si no, esto tiene pinta de que va a durar Y va a ser un enfrentamiento épico Ya ves Por si acaso alguien no lo sabe No sé si lo hemos explicado ya o no Que... Tenemos que ganar cada uno con sus 3 clases Es decir, no es ganar 3 enfrentamientos cualquiera Sino con todas las clases que ganan Exacto, si yo gano No puedo utilizar más ese mazo ¿No? Exactamente Vale, cazador contra cazador Yeah Exacto Madre mía ¿Qué tipo de cazador será? Esa es la pregunta del millón ¿Será a la cara? ¿Será mid-range? ¿Será una locura control? Yo creo que el tuyo va a ser mid-range Yo creo que el tuyo también No sé por qué No creo que tú juegues... Vale, me has dicho también O sea, es el que el tuyo es... Sí Lo estaba justo pensando Digo, no debería haber dicho esa palabra Bueno, pero igualmente con la TG Red queda claro, ¿no? Sí, exactamente Yo por lo menos cuando vea alguien jugar la TG Red Digo, vale, esto muy agro no creo que sea Antes cuando estaba el enterrador Pues sí que se usaba en los mazos más agro, pero ya ¿Te acuerdas del enterrador? El viejo enterrador Madre mía Qué dolores de cabeza Qué dolores de cabeza, macho Estaba pero bien todo Te hacían enterrador, moneda, TG Red Decían, vale, perdido Wow, disparo aquí Vale Pues yo creo que Lo hacemos así Y así Os he acostumbrado en los vídeos A comentar todo lo que voy a hacer Y las cartas que tengo Pero ahora lo puedo porque Me está oyendo Efectivamente Vale, no sé bien qué hacer, sinceramente Creo que voy a optar por Esta jugada ¿Trituradora, quizá? Trituradora Vale Pues vamos a hacerlo así Yeah Y así Estoy nervioso Es que me ponen muy nerviosos los retos Contra Supongo que tendrá una Una trampa congelante Sabía que iba a tener los perros Efectivamente Sí Vale, bien Vale Argento buzón Y voy a limpiar mesa A mí me voy a provocar Vale Mira que suerte La TG Red Qué brutal Vale Lo hacer Hostias Qué bueno que tú ahora tienes turno de Kryn Alta Yo ahora ¿Qué hago aquí? Vamos a hacerlo así Dios, qué malo tendrás, chaval Madre mía Tengo aquí cosillas O muy caras Bueno, pues Kryn Alta Me toca a mí Bien A ver, amigos Aquí creo que Es hora de Doctor Roto Quitar Roto Vamos a ver Aquí ya no hay tiempo para cagadas Aquí hay que pensar muy bien Sí, sí, sí Porque además cazador enseguida Con el tema de De que tiene muchos hechizos de daño directo Te revienta Pero con una rapidez Tiene mucho daño Que sorprende siempre Pues Creo que voy a optar por Ir agresivo Vale Es que ese turno Que has perdido entero Eso yo creo que Te ha condenado bastante El turno a 6 A ver Qué bueno que todavía Falta que acabe la partida Por supuesto ¿Qué hago aquí? Es la pregunta Creo que lo haremos así Vale Misa Un poquillo de suerte Ahí Wow Tensión, ¿eh? Sí, sí, sí Se va a dar la vuelta Pero por completo ¿Me podrás ganar ya? Vamos a ver La pregunta Yo creo que tiene ahí un compañero animal Que puede ser decisivo A ver, si tuviese un silencio Son ya 3 4, 5, 6, 7 Y bestia Y matar me gana Pero claro Sí, el silencio Es una bestia Por lo general Vale, estoy haciendo el número Va, ha ganado Ah Que estoy Se me está yendo A ver A ver El cargar El perrito No, no tengo No, no tengo 3 de manata Valido, ¿no? Sí Vale Ya Me he liado Me he liado Pero A saco Además Los nervios Será congelante eso Buah Me he hecho un lío ahí Con los números De todas maneras No tenía una buena jugada Igualmente Buah, pues yo Deberías de darme letal Con ese pedazo Doctor Boone De hecho Tienes Lo tienes ya, ¿no? 8, 9, 10 Falta uno Sí, lo tengo Pues a mí tiemblan las manos Si yo llegas Mi satio Ha sido provocar ese Lo que me ha jodido Por completo Es probable que me ha limpiado La crin alta entera, ¿eh? Porque tenía un matar Y al quitarme todas las bestias Me ha jodido por completo Me ha limpiado la crin alta entera Es que no pensaba para nada Que me la fuese a limpiar 1-0 de momento Efectivamente Bien Yo ya he descartado el cazador No lo puedo utilizar más En todo lo que queda de vídeo Así que Tengo que cambiar de mazo Yo puedo seguir O cambiar Sí, tú puedes Exacto Bien, pues Vamos con esto, creo yo ¿Estás preparado? Preparado Venga Vamos allá Madre mía Yarasu Está preparando el látigo Está enfadado Para castigarme Joder A ver ¿Qué has pillado? Cazador de nuevo, vale Soy un poco cabezón en esas cosas Bien Tenemos una carta más Por lo que Vamos a hacerlo así Ok Se pone difícil la cosa Es que cazador, tío Es jodido Tengo que saber Que va a hacer el tuyo primero A ver Vale ¿Qué será? Misa Vale Era la congelante Vale Casi seguro que no es un control Bloquear A veces lo llevan algunos patrones No sería una completa locura Pero lo típico es que sea cazador Control Por lo menos Y por lo menos lo hemos quitado Una congelante fácil Sí A ver Me ha arriesgado, eh Si ya no se tiene un arma ahí No sé yo ahora bien Qué hacer Me pregunto Dios Estás utilizando ahí Todos los héroes estos Nuevos Primera nueva Sí, los tengo todos Ahora más Tengo Tengo todos los nuevos Ya, a ver ¿Tienes alguno tú? Yo que va No, nada Absolutamente ninguno Me disme un arma Me mola bastante Algún día me lo pillaré A mí también Es el que más me gusta Voy a estar por esta jugada ¿Otra congelante? ¿Quién sabe? Serpientes La otra congelante O explosiva No sé No sé Bueno, es que no me gusta hacer esto Porque te lo dejo a huevo Con el arma Pero Creo que debo hacerlo Si no tienes nada más Quizá A ver Es lo suyo Estoy nervioso, tío Estoy a 21 Contra un cazador Y se te dejaré Que le habrá dado No está mal Recruz Veamos A ver Venga Voy a atar Por esta jugada Vale Hostia, no me digas Que me sobrecargo ¿Cuántas cartas tengo? Tiene el día No, no Ahora voy a ir Ah, vale, vale Venga, vamos, vamos Lo que me da miedo Es esa Kirin Alta, tío La robo ahora No Les enseñaré A todos Vale Yo creo que aquí Dios Tenía la mano llena Y se ha destruido Es verdad Tenía que tirar Primero Thor Boom, chaval Vamos Yo no lo he tenido en cuenta Es verdad Tenía 10 cartas Madre mía, tío O sea Me la ha matado Por dos de maná Y encima Pierdo esos 5 de vida A ver Doctor Roto Es verdad Digo yo ¿Dónde está? Desaparecido Vale Compañero Hostias A ver Te ha captado una picadura Oh, camorra Voy a hacerlo así Vamos Es que no me fío Buffar o P Buffar o P No me jodas Oh No me jodas Dios RNG, chaval Esports Dios santo O sea No lo matan Buah Qué espectacular Flipa, eh Oh, mierda Eh Puaf Oh, Dios mío Qué mano tengo Vamos a ver Qué será Me sorprende que no haya caído Ni una kirin alta aún Si supiera la mano que tengo Ana dice Filink A mí me sorprende más No, qué va, qué va Tío, estoy a 16 ¿Realmente se ha hecho ahí una cagada? Nada Voy a hacer Tu turno 6 y ese Que te ha dado la victoria A ver si me da la victoria a mí Aunque bueno Contra guerrero control Todos los turnos perdidos En tu contra Porque a ti ahora te doy una ventaja muy importante Efectivamente Uh, picadura Es la hora del martillo Mmm, con que tiene agromas A ver Es que no sé si hacen ahora esto, ¿no? Yo creo que hacen aquí armadura Cuanta más armadura, mejor Sí, siempre es una buena opción tirarme de armadura Madre mía, mi mano Dios santo Es que si supiera la mano que tengo, tío Es para pegarme un tiro Bueno, me imagino Doble marca del cazador, quizá Hostia Madre mía Que voy a perder ya Yaraxos, please Necesito el poder divino de Yaraxos No puede ser Bueno, todavía te queda una Vamos a ser optimista Vale Es que cazaban en cualquier momento Lo bueno es que ya le quitan las dos congelantes Es lo que me daba miedo Sacan algo grande de maná No lo puedes, te lo devuelven Bueno A ver Hostia, tenías una mano rara, ¿eh? Sí, muy rara Esa lechuza Ese disparo explosivo Tenía doble disparo rápido Que eso... Disparo presuroso, mejor dicho Que eso, vamos El aprovechar el extra de la carta No me ha servido absolutamente para nada Madre mía, tío Tengo las manos que me tiemblan, o sea No Porque junto que había pillado el Dr. Boom, tío Bien, pues solo me queda un mazo Vale Última partida ¿Estás preparado? No No quiero perder a Yaraxos Hostia, tío Un Yaraxos Pero espérate A ver Realmente yo tengo que ganar ahora Las tres partidas O sea, en caso de que De que tú ganes Tengo que jugar todo el rato con este mazo Y como se me dé mal, pues Pero bueno Vamos a ver qué decide el destino Y yo como no aprendo Repito, mazo Hostias, ¿otra vez? Exactamente Soy muy cabezón Vale Brujo contra Rexxar Yo ya me sé su mazo de memoria casi Claro Es lo bueno Así que Yo voy a optar por Es que me da un miedo Rexxar, tío Me está haciendo sufrir Es contra lo que más odio jugar del mundo Porque cualquiera de sus mazos Cualquiera de sus mazos es bueno, tío O sea, el phase es muy bueno Y el control ni te digo O sea, el control, el midrange Sí Es de los mejorcitos probablemente Es de los más sólidos No tiene... Hostia, eres un zoo Estaba convencidísimo de que usaría handlock No, no, handlock Hostia, contra un hunter muero Oh, mierda Las trampitas Yeah Miedo me da ahora unos perros Podría limpiar la mesa, eso Me jodas Vale Salió bien, pero en el momento que me limpies Me pasa lo de siempre Me quedo sin cartas Veamos a ver Esta Trituradora Ahí está Dispuesto para sacar un... Un guardia apocalíptico, un malgani ¿Tú en qué me dirás que te saque? ¿Un malgani o un guardia apocalíptico? Malgani ¿Malgani? Yo prefiero guardia, no sé por qué Me evito Si tengo cartas perderlas Sigue siendo un 5-7 Pero sí, malgani Como no puedo hacer nada Te ganará partida en dos turnos Yo creo que si me pongo a controlarte Se me va Madre mía Ya está casi igual que yo de vida Se me va Así es que Un poquito de face Terros de fatalidad, efectivamente Madre mía ¿Qué te ha salido? Esto es... ¡No lo puedo creer! Encima de todo y Arax Que tío es mi puta cara Encima de Arax Me he pasado llegando, sí Que tío es Hostia Link Oh tío, no me lo puedo creer Y Arax ¿Por qué? ¿Dónde está el cruel en el tiro de conmigo? Hostia, un pelacatron ¡No! Esto es... ¡No me lo puedo creer! Esto es la muerte Y Arax Hostia, chaval ¿Qué pasa aquí, tío? Guau, marca el cazador Madre mía de mi vida Pues yo no me he sacado Malganis también Porque si no se lo hacía esa haraxu Madre mía Madre mía Hostia ¡Dah! Hemos poco llegó el Dr. Boon, ¿sabes? Esto es legendaria antes de Tuno 7 ¡Ay, ay, ay! Un buen pirro de la tritura Pedazo de pirro No... O sea, estoy alucinando con mi suerte, eh O sea, es mi vida, chaval Es mi vida No, no seguro ¿Sabe un Haraxu, un Malganis, Dr. Boon recién topdequeado? Cualquier otro pirro que no fuese el 1-1 me serviría más Sí, sí Lo que sea, tío No me lo puedo creer Lleva la cara ¡Vale! Ahí ya va Vale Pues... ¡Hostias! ¡Hostia! Bueno, pues nada Yo creo que ya La Virgen Kebuka ¡Qué chaval! Como dijo una de mi amigo hace poco Esto hay que subirlo a X-Video X-Video La follada tan brutal que me está pegando Pero totalmente suerte, eh O sea, si la gente analiza mis topdecks Va a alucinar O sea No es normal, tío Esto es la jugada del... Sí, pues mira, yo te hago mucho daño ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Dos matares En verdad me quitas 10, 12, 13 en un turno Fijaros mi vida, eh Aún teniendo yo toda la misilad legendaria Me he quedado A 6 de vida ¡Ja, ja, ja! ¿Tú sabes cuál ha sido la gran cagada? Que estaba tan seguro de que tenía handlock Que me he quedado con la marca del cazador Y he quitado los perros Tenía perros al principio El mulligan, no es el problema Si no lo llevo a quitar Bueno, chicos Que sería handlock Esto se termina aquí Realmente Ha estado muy emocionante Quería darle muchísimas gracias a feeling Por haber aceptado el reto La verdad es que el valor es increíble Aceptar un reto Apostándote ni más ni menos Que un harax ordonado Y creo que eso No sé, tiene muchísimo mérito Y por lo menos Vamos a decirle todos gracias En los comentarios A pasar por su vídeo Porque un harax ordonado O sea Es lo más poderoso Creo que hay en el jugo dorado O sea, lo más chulo Y él lo ha apostado Y... Pues bueno Hasta aquí Así que Mejor que en mi vídeo Vamos a ir todos a su canal Los que estéis aquí Vamos a darle Pues yo que sé Las gracias por haber hecho Este reto tan emocionante Y pues ofrecernos un poco Este entretenimiento Y el haber aceptado De todas formas Tienes ahora un vídeo En su canal Que también va a ser muy divertido Y feeling toca la parte Que todo el mundo Está deseando ver Madre mía Que es el desencantarlo Madre mía Yaraxus No Bueno feeling Ha llegado el momento De que la gente Vea lo que va a suceder No Porque En qué momento He pensado que esto Sería una buena idea Jajaja ¿Por qué? Haraxus dorado Tío Haraxus Qué bonito Que entra el duro Pero Es lo que es Seguro los siguientes Mazos quedarán invalidados Handlock Joder He quedado Y todo Jajaja Dios Haraxus Tío Oh Shit Todavía le puedo dar Al botón de deshacer Jajaja ¿Lo vas a deshacer? Todavía le puedo dar Pero si pincho Y afuera Entonces ya No hay marcha Atrás En fin Una apuesta Una apuesta Lo siento gente Bueno feeling En serio Muchísimas gracias Por haber aceptado Gracias a ti Por invitarme a tu canal Y si algún día Quieres una revancha O algo Aquí estoy encantado Pues en mi canal Tenemos revancha Vamos a hacer un mejor de tres No va a ser exactamente igual que esto No quiero que se repita Y vamos a hacer Un mejor de tres Pero cada una de esas partidas Va a ser una modalidad Una modalidad Completamente distinta La primera partida La primera partida La primera partida va a ser Con un mazo de arena Que va a ser Literalmente Cada uno va a tener que meterse A una arena La va a empezar Va a elegir un draft pick Además Lo suyo es que cada uno lo grabe Y luego lo pongo yo en el vídeo Como ha ido eligiendo las cartas Y luego Jugamos una partida de arena Con cada uno de los mazos Que nos han salido Vale Es importante No sé si debería decirlo Es importante A la hora de coger las cartas en la arena Intentarnos repetir Más una carta dos veces No podemos tener tres copias De la misma o más Vale Luego la segunda Una partida normal Tal cual como esta Un mazo cualquiera Que se nos ocurra Y luego Exactamente lo mismo Una partida normal Pero El rival es quien elige El mazo al otro Cualquier clase Elige una clase Yo le puedo decir a José Pues va a jugar Con chamán Por ejemplo Mira yo te digo Que pica no tengo Creo con C victoria Si eliges pica No lo voy a pasar más Eso Elegimos el héroe Del contrincante Y pues se hace un mazo Como él quiera Así que Tenéis su vídeo En la descripción Gracias como siempre Por el apoyo Dejadme también En los comentarios Si queréis Quien queréis que sea El próximo retado Y de nuevo Muchas gracias Por haber aceptado el reto Y nos vemos mañana con más Adiós Chau 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 Chau